La mayoría percibe que el sistema político no los incluye. Así es, estamos por eso, Pedro, aquí en los estudios centrales exitosos, aquí en Chorrillos con Ana Leiva, miembro del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, a la cual le doy la bienvenida y le agradecemos por su tiempo y por tocar un tema que puede generar espinoso e incómodo para algunos sectores, pero considero que todos los peruanos y a pie hemos sentido en algún momento algún comentario racista o discriminatorio, más aún cuando abordamos la crisis política. Así es, buenas noches, gracias por la invitación. Es verdad, justamente hay una de las preguntas que se ha aplicado a una encuesta nacional realizada por el IEP entre el 27 y 30 de abril y allí se pregunta sobre si la crisis política está vinculada a la discriminación y al racismo y la respuesta de la mayoría de peruanos, más del 70%, es que sí. ¿Cómo se podría entender esa respuesta? Es que la mayoría percibe que el sistema político no los incluye, que están al margen de las decisiones políticas y que requieren ser incorporados. O sea, que las decisiones del gobierno, por ejemplo, de no priorizar obras de infraestructura, atención al tema de salud, ¿es un acto de racismo? Que las decisiones del Estado, no solamente del gobierno, sino también, por ejemplo, del Congreso, no los está incorporando, no son parte de esas decisiones, no tienen representación y entonces hay una discriminación y también perciben que hay racismo en el sistema político. Eso es lo que nosotros vemos de las respuestas dadas por el público que fue entrevistado. Y estas respuestas tienen algún nivel quizás de solidez frente a las últimas movilizaciones en contra del gobierno de Edina Boluarte. Muchos comentarios que seguían por las redes sociales o por la gente que llamaba. Es claro, como la marcha, la explosión social no fue en Lima, como en el 2020, entonces no tuvo el impacto que se requería aquí en Lima. Lamentablemente los jóvenes perdieron la vida en Tibraya y el señor Merino renunció. En cambio, en las regiones del país han habido decenas de personas que han fallecido y no ha habido cambio en el sistema. Sí, precisamente, eso refleja esa falta de valoración que hay, porque cuando ocurren las protestas puede haber cambios políticos, pero cuando son estas movilizaciones y un número enorme de muertes, la situación es distinta. Entonces, eso está diciendo que el sistema político no reacciona frente a hechos tan lamentables como lo que ha ocurrido. Entonces, es una expresión de ello. La encuesta también se refiere a cuánta conciencia tenemos de la diversidad étnico-cultural del país. ¿Y cuál fue la respuesta de la gente? 1% considera que el país no tiene indígenas, solamente 1%. La mayoría piensa que sí, pero el problema está en que la mayoría no sabe cuántos son los pueblos. La mayoría tiene una idea vaga de su presencia en el Perú. Son 55 y más del 50% piensa que son menos de 30. Entonces, y bueno, un 25% no saben o opinan. Entonces, no tenemos conciencia clara de la diversidad étnica y de la diversidad cultural que tiene el Perú, que es una riqueza. Entonces, ahí, o sea, no nos conocemos entre hermanos, quiere decir, ¿no? Entonces, ¿cómo si no nos conocemos entre hermanos vamos a construir un país juntos? Y hay una respuesta o un porcentaje que se obtuvo dentro de esta encuesta que menciona, por ejemplo, que el 23% de los encuestados considera que los pensamientos y prácticas de los pueblos indígenas u originarios son atrasadas. O sea, como que están en la época cavernaria, retrasados, que no ven el progreso, no se han modernizado. Y esa respuesta la dio en su mayoría, según el estudio, personas que están entre los 18 y 24 años y que pertenecen a los sectores socioeconómicos A y B, o sea, la clase más pudiente. Sí. Además de tener una idea vaga, un 23%, casi un 25%. Casi la cuarta parte. Casi la cuarta parte, pero además se suma a los que no saben, no opinan. Que no quisieron pronunciarse sobre qué valoración tienen a los pueblos indígenas. Entonces, es más. Porque hay algunos que ocultan su opinión, ¿no? Porque no la quieren decir, se avergüenzan de ella. Pero que una clase socioeconómica muy pudiente como A y B tenga esas expresiones sobre un pueblo indígena o sobre pueblos indígenas, ¿qué refleja para usted? Esa valoración es muy peligrosa porque excluye, porque puede dar lugar a violencia, porque puede dar lugar a desprecio y eso, ¿no? O sea, eso se manifiesta en este tipo de actitudes. Entonces, tenemos en conflicto, entonces tenemos una cosa que es preocupante, ¿no? Porque si del otro percibimos que no, que más bien es una carga, que alguien valioso, que tiene una cultura diferente, no lo valoramos como diferente, sino como algo que es un lastre, ¿no? Entonces, esa consideración del otro puede llevar a conductas de negación, de exclusión, de racismo, de desprecio, ¿no es cierto? Y eso es bien preocupante porque qué sociedad terminamos teniendo, ¿no? Y somos una sociedad diversa que deberíamos procesar esa condición para aprovecharla, pero no la vemos como un problema y más como una posibilidad. Entonces, ahí tenemos una gran tarea de construcción de identidad nacional, porque este es un tema de identidad que no está resuelto y que se necesita resolver para afrontar el futuro, porque si no, no hay futuro. Ahora, ¿usted cree que en los últimos años se ha incrementado el racismo y la separación? He escuchado también comentarios despectivos del otro lado, esos limeños, esos limeños vivos, mentirosos, por ejemplo, o los pituquitos o los que viven en San Isidro, Miraflores y viceversa, ¿no? Descalificar a la gente por su color de piel, que no entiendo cómo puede haber algún tipo de pensamiento discriminatorio. Hay leyes que prohíben el racismo, pero ¿cuánto hemos avanzado? ¿Y por qué continuamos con ese pensamiento que nos separa más como hermanos y que algunos políticos a lo largo de la historia han utilizado para generar campañas incluso, de separarnos? ¿Por qué tengo que ser distinta de alguien que vive en Puno o en Cajamarca o en el norte o en el sur? Sí, bueno, es un problema histórico que no hemos resuelto. Los pueblos indígenas siempre han sido minusvalorados históricamente y eso no ha cambiado, ¿no? Y eso se ha mantenido y la educación y la historia le ha dado su lugar. Entonces, es necesario que las políticas del Estado en adelante, es un tema que nos desafía como sociedad, pero también desafía al Estado en sus políticas públicas para ver cómo es que construye un país diferente. Entonces, y por eso es que ellos en la escuela, nosotros, ¿cuánto nos han enseñado sobre ellos? ¿Cómo los hemos integrado? Y vemos que muy poco. La historia solamente nos habla de hasta los incas, ¿no? Pero luego, ¿qué pasó con ellos? Por ejemplo, su aporte a la construcción de la República fue fundamental, ¿no? Ellos daban el tributo indígena. Los únicos que tributaron en los primeros 50 años de la República fueron los indígenas. Y sobre eso se construyó servicios públicos, ¿no? Entonces, tenían trabajo gratuito para hacer obras públicas. Entonces, muchas de las obras públicas se hicieron con trabajo indígena gratuito durante la República. Pero nada de eso se cuenta. Entonces, sabemos poco y valoramos poco de lo que existe, ¿no? Entonces, tenemos una idea más folclórica de ellos y eso se debería corregir porque son pueblos que tienen una cultura, por ejemplo, la cultura andina, que tiene el valor como valor central en el trabajo, ¿no? Ellos son gente muy trabajadora, ¿no? Y, por ejemplo, las culturas amazónicas tienen una relación muy fuerte con la naturaleza, que es tan importante ahora. Entonces, creo que tendríamos que valorar, ¿no? Porque ellos, el cuidado, esa relación de hermandad, ¿no? Con la naturaleza, sintiéndose parte de ella, es una cosa muy valiosa en el pueblo amazónico. Entonces, hay valores y cosas que tienen esos pueblos que deberíamos sentirnos afortunados de tenerlas, pero no lo valoramos como tal. Ana, sin embargo, con estas estadísticas y todo lo que estamos comentando en estos momentos, queda bastante claro que hay un tema bastante marcado y fuerte de discriminación en el país, con poblaciones altoandinas, con gente de provincia, con la población indígena, pueblos originarios. Existe la discriminación y no lo vamos a negar. Pero esta estadística, ¿para qué nos puede servir? ¿La han sociabilizado, por ejemplo, mínimamente con el Ministerio de Cultura, con PCM, con alguien, para que digan, sobre la base de estas cifras, ¿tenemos que apuntalar, redirigir las políticas inclusivas en el país? Así es, sí, porque necesitamos, sí, este, es una, ahorita recién las hemos lanzado esta semana, la idea es que en las próximas podamos haber debates en universidades, esperemos que, pensamos que los claustros universitarios son importantes, porque ahí se debe discutir, estos resultados y qué desafíos nos plantean como país, y luego también las autoridades, también tener un espacio de discusión. Ahora se está elaborando la política de pueblos indígenas y creo que la encuesta llega en un buen momento, para que sea un elemento de parte de la discusión, del diagnóstico que se debe tener para la política. Entonces, sí nos parece que es importante que se considere para esto, para elaborar las políticas. Por ejemplo, en educación pensamos siempre las políticas interculturales están más dirigidas a los propios indígenas, para que conserven, para que se autorreconozcan y conserven sus lenguas, pero debe ser dirigida a todos, todo el país, porque nosotros tenemos que aprender a convivir entre diversos, y eso es una cosa que se aprende desde muy pequeños, y eso desafía mucho a la educación peruana, no tiene que cambiar. Y esta información, estas cifras importantes, ¿cómo podría ser calificada en el Parlamento Nacional? Como yo le mencionaba, existe una ley contra la discriminación, pero debería abordarse desde un tema multisectorial. ¿Ustedes irían al Parlamento a exponerlo? ¿Buscarían en las comisiones correspondientes decir, mira, hay una cifra, hay un problema con el racismo? Como Congreso, aquí ha tenido algunas muestras de racismo también. Sí, yo creo que a todos nos interpela, y nosotros vamos a hacer llegar los resultados y la interpretación de la encuesta a todas las entidades públicas que tienen que ver, en realidad es un tema multisectorial, como han dicho, porque el ambiente, hay que garantizar las condiciones de existencia, agricultura, el tema de la tierra, que todavía muchas no están tituladas, y eso les genera una situación de inestabilidad. Ha habido mucho tráfico de tierras, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen titulación. Entonces, hay un problema que no se resuelve durante años. Entonces, ahí hay políticas que no están funcionando para pueblos indígenas, ¿no? Se titulan otro tipo de tierras, pero no las que... Hay una deuda histórica con ellos, y entonces, o sea, el tema ambiental también, por ejemplo, en el tema de gestión de bosques, ¿cómo a ellos se les incorpora? Entonces, hay una serie de desafíos que implican incorporarlos, ¿no? Y mirarlos como iguales. Porque en la gestión tienen mucho que decir, los bosques tropicales son muy complejos, y hay poca investigación, pero ellos lo han hecho durante todo el tiempo, ¿no? Son pueblos milenarios. ¿Y hay racismo en la televisión nacional? Sí, ¿no? Yo creo que en el Perú, en todas partes, hay racismo, y entre nosotros nos choleamos, ¿no? Es, todos lo sabemos. Aunque algunos lo toman como algo folclórico, el llamar negro, negrito, el cholo, lo normalizan esos términos, pero termina siendo hasta muchas veces despectivo sobre la persona a quien te estás refiriendo. Sí, claro, porque le quita valoración, no los utiliza como para disminuirlos, y entonces... Se ha normalizado tanto que no lo tomamos como racismo. Pero lo es, ¿no? Y creo que hay que cambiar también, casi como con el género, hemos ido cambiando las formas de comunicarnos, no de hablar, y ahora utilizamos el lenguaje inclusivo igual, ¿no es cierto? Hay que también cambiar el lenguaje, y es también una tarea. Y predicar con el ejemplo. Gracias a Ana Leiva, miembro del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos. Gracias por esta conversación, y espero que la población pueda reflexionar sobre el tema. Muchas gracias. Sí, eso esperamos, que esta encuesta sea un motivo para discusión y debate sobre un tema tan importante para el país. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.